Ningún cambio en relación a suspensión de clases, a tomar medidas al interior como en algún momento pudo haberse confundido, uso de cubrebocas, nada de esto. En los escolares, al igual que el resto de la población, deberán de seguir las indicaciones de las actividades de prevención que se han estado repitiendo mil veces. Entonces, limpieza, lavado de manos frecuente, no tocarse la cara, lo mejor es posible, estornudar o toser en el pliegue del codo. Para los padres de los escolares, si hay alguno que presente alguna sintomatología de tipo respiratorio, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, escolimiento de la nariz, preferiblemente no llevarlo a la escuela y acudir con un médico. Gracias por ver el video.